El popular cantautor cubano Cándido Fabré-Fabré recibió en su propia casa el homenaje de las máximas autoridades de la provincia de Granma y el municipio de Manzanillo por su cumpleaños número 64. Un cuadro con palabras dedicadas al sonero firmado por las más altas instancias aquí y una pintura alusiva a los pescadores del Golfo de Guacanayabo recibió el compositor, entre otros regalos, de manos de Reinier Beltrán Sánchez, primer secretario del Partido Comunista en la costera de Marcación y de Javier Ortiz Leiva, director de cultura en este municipio. También estuvo allí Fernando Rodríguez Rosales, responsable de la esfera político e ideológica en el Partido Provincial de Granma y Osvaldo Incencio Piñeiro, intendente en funciones. Los dirigentes sostuvieron luego un diálogo con el mejor improvisador del mundo referente al estado de la música en el territorio, la planificación de actividades y sobre la necesaria articulación de todas las partes para preservar los valores tangibles e intangibles de la nación cubana, dándole prioridad a las expresiones culturales y agrupaciones más valiosas existentes en la provincia. El compositor iniciará nuevas actividades y presentaciones por los 30 años de fundada la banda en el mes de octubre, según afirmaron allí los funcionarios, y quedará insertada su agrupación en el amplio programa cultural por el aniversario 155 del inicio de las guerras de independencia en Cuba. William Sánchez y José Ortizuenet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.